John Romita Sr. se nos fue un pedazo de arte, vamos El 12 de junio la muerte hizo lo suyo y los lápices aún siguen de luto ¿Pero quién fue Romita Sr.? A los 8 años pegó dos copias del número 1 de Superman Una la guardó con cuidado y la otra la usó como referencia para dibujar Ya de pibe la tenía clara Su camino como artista empezó en la publicidad Se adentró en el mundo de los cómics como entintador del mismísimo Jack Kirby en Marvel Dibujó varios títulos ahí, pero su huella más profunda la dejó en Spider-Man Llevando al tripamuros a ser el título más vendido de la compañía También participó de la creación de Wolverine, Mary Jane y el Kimping Malo y feo como él solo Para cerrar vamos con una frase de Stan Lee Algunas personas no se dan cuenta de lo bueno que es John Romita Porque su estilo no ha sido tan deslumbrante como el de algunos otros Pero pude hacer cualquier cosa y hacerlo magníficamente Descansa en paz genio, en tu arte ya sos eterno